Súper productividad, ultra mega productividad, las fieras de la organización personal, sé un tigre de la gestión del tiempo, en fin, abundan los programas de gestión del tiempo y productividad que te prometen dejar de una vez atrás la procrastinación, ¿no? Y sin embargo, en muchos de esos programas la gente fracasa, ¿verdad? Ahora, te voy a explicar en este vídeo por qué fracasa la gran mayoría de las personas en los programas de organización personal y productividad y esto se debe a que existen dos tipologías de procrastinación y la gente no las conoce y es importante conocerla porque según la tipología, entonces algunos programas te vienen bien y otros no y la gran mayoría de las personas comete un error muy grande que te voy a contar en este vídeo Además de descubrir por qué no funcionan muchos de los programas que te proponen, también descubrirás, te ayudaré a descubrir a cuál de los dos colectivos pertenece de procrastinación 1, procrastinación 2 y además te daré algún consejo para elegir el mejor programa para ti ¿Qué te parece si además lo completamos con una sorpresa y un regalo si me ayudas a algo? Te invito a que pienses si conoces a alguien que le cuesta cumplir los plazos, aplaza las tareas... En fin, además de ti que me estás viendo, obviamente, que puede que te interese esto si conoces a alguien. ¿Por qué? Porque te invito ya de partida, antes de que se nos olvide, a que le compartas este vídeo porque estoy seguro que le vamos a ayudar, tú y yo, a que solucione muchos problemas Venga, vamos allá, iniciamos Antes que todo, tengo que decirte que los contenidos de este vídeo, otra vez, una vez más son extraídos de las reflexiones y asesoramientos que yo hago a mis clientes y a mis alumnos del curso de organización personal y gestión del tiempo de la Universidad de Murcia Alumnos y clientes a los que he de agradecer esa aportación porque, precisamente, hemos de agradecer también tú y yo porque, precisamente, gracias a ellos, gracias a los problemas que me demuestran que me cuentan cómo yo utilizo patrones, descubro patrones, que después te voy a contar en estos vídeos Así que, le voy a dar las gracias y un saludo también a todos los que han sido, están siendo mis alumnos y mis clientes que me están viendo Bien, vamos allá, voy a contarte unas pequeñas anécdotas, ¿no? De cuando yo era pequeño Cuando yo era pequeño en mi vida, pues, cada día se parecía a los anteriores La verdad que había muy pocos cambios, ¿no? Todo lo que podía suponer una ruptura de la rutina a mí me llenaba de curiosidad y de mucha alegría, ¿no? Entonces, claro, que viniera una persona nueva a casa cuando muy pocas personas venían o incluso que hubiera que cambiar un mueble o que mover un mueble de sitio suponía para mí algo o una novedad súper interesante porque, repito, sucedían muy pocas cosas, ¿no? Tan pocas cosas sucedían que yo recuerdo a mi padre que, bueno, cuando sucedía algo, cuando había alguna necesidad en casa éramos cuatro hermanos, más mi padre y mi madre seis personas conviviendo en un piso y siempre había algo que hacer porque los niños iban creciendo, ¿no? Mover habitaciones, cambiar, etcétera, ¿no? Siempre hemos vivido en la misma casa mis padres siguen viviendo en la misma, ¿no? Y, claro, cuando había que hacer alguna tarea que implicaba una... pensar, ¿no? Y romper esa rutina Yo recuerdo a mi padre que decía Bueno, esto lo haremos cuando venga el fresco cuando ya no haga tanto calor, ¿no? Y luego llegaba el otoño, el fresquito y del otoño se pasaba el invierno Y el invierno ya iniciaba a hacer bastante frío las jornadas eran más cortas y mi padre, entonces, decía Bueno, lo haremos cuando haya más días de luz, ¿no? Entonces, claro, esto lo aplazábamos a la primavera y en primavera pasaba lo mismo de la primavera saltábamos al verano Y podrás imaginar qué es lo que pasaba Y esto, temporada tras temporada Todavía mi padre se tiene que comprar la casa en la playa que dijo que se iba a comprar cuando se jubilaba Y lleva 20 años jubilado, ¿no? Para que veas ¿Qué es lo que hacía que mi padre aplazara esto? Esta es la reflexión ¿Qué es lo que le llevaba a procrastinar determinadas cuestiones? Te voy a dar la respuesta más adelante porque antes te cuento otro caso Porque, bueno, yo fui creciendo De Italia me vine a vivir a España Me casé Y, bueno, la vida conyugal La vida de matrimonio con la que era mi mujer en su momento fue una vida totalmente distinta a la que yo había conocido Cada día era diferente Era una persona muy inquieta con muchas curiosidades con muchas ganas de hacer muchísimas cosas siempre muy atareada Yo recuerdo que no había verano en los 10 años de matrimonio que volviésemos del verano y ella miraba el salón y tenía que cambiar el salón Si no podía cambiar los muebles cambiaba entonces la ubicación de los muebles Yo vivía constantemente, recuerdo con que mis cosas iban desapareciendo de un sitio y las tenía que buscar en otro porque era continuo cambio, ¿no? Una persona muy inconformista y esto me llevaba a ir un poquito a ir totalmente al contrario de cómo era mi vida en casa de mis padres Las novedades empecé a, en fin a tomármela con bastante más preocupación cuando llegaban Y fíjate que se centraba en tantas cosas en tantos cambios que para ella eran necesarios para mí no Tan necesario para ella que había otras cuestiones que, sin embargo, desde mi punto de vista se desatendían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué mecanismo mental en ese caso? En esta tipología de persona influía como para que diera importancia a ciertas cosas y dejara de lado otras, ¿no? ¿Qué es lo que le llevaba por tanto a procrastinar algunas cosas hasta que su madre decía que siempre vivía sin reloj, ¿no? Entonces, claro, fíjate estos son dos casos dos casos muy diferentes de procrastinación te quiero invitar a que reflexiones si te identificas con uno de los dos porque dependiendo de uno u otro entonces estamos en una tipología de procrastinación o en otra tipología de procrastinación y esto va a ser la clave de lo que te voy a contar a continuación estate bien atento bien atento porque ahí es donde la gran mayoría de las personas cometen un error muy importante que te voy a contar y tanto te lo voy a contar que después te haré la adivinanza de a cuál de los dos tipos crees que mi padre y mi exmujer pertenecen ¿bien? Pero antes que todo tengo que hacerte algunas preguntas para que tú te ubiques eres de aquellas personas que considera que siempre tiene un montón de cosas que hacer y que vas saltando de una a otra y que a veces incluso te despistas y se te olvidan algunas otras que tenías pendiente hacer ¿vale? eso es una pregunta y quiero que la contestes por tu cuenta o eres más bien de aquellas personas que le digamos tiene una rutina bastante establecida y todo aquello que pueda suponer una rutura de esa rutina hasta incluso te puede estar molestando te puede causar algún inconveniente y por tanto tratas de evitar todo lo que se sale de esa rutina esa es la siguiente pregunta dependiendo de lo que me contestes pertenecerás a un colectivo u otro ¿con cuál de las dos preguntas te identificas? por tanto ¿con cuál de los dos colectivos te identificas? porque existen dos tipologías de procrastinación sí dos tipologías de procrastinación por tanto dos tipologías de procrastinadores existe la tipología de procrastinación por dispersión y la procrastinación por lo que podríamos llamar desmotivación o falsa desmotivación pero que sí que está muy vinculado a un mecanismo de motivación muy importante ya entenderás en cuanto te lo explique a cuál de los dos posiblemente pertenezcas en tipología de procrastinación por dispersión todas aquellas personas que están muy atareadas que suelen sentir que le falta tiempo en el día a día para completar todo aquello que se plantean incluso que van añadiendo a través de sus preocupaciones más cosas por hacer personas muchas veces muy ansiosas muy aprensivas lo que solemos llamar culos incluso culos de mal asiento es decir personas que muy rápidamente se cansan de una cosa y necesitan una estimulación muy grande en su día a día para sentirse por así decirlo motivadas e interesadas en algo este tipo de personas necesita una alta activación emocional una alta activación en cuanto a actividades intereses ¿qué es lo que les ocurre? les ocurre que van saltando de actividad en actividad conforme cada cosa de digamos destape un interés ¿no? y muchas veces no concluyen muchas de las tareas que se proponen porque van saltando de otra en otra porque van buscando ese nivel de activación ¿vale? eso es el primero y luego está la procrastinación por desmotivación en el sentido que son aquellas personas que quizás más tranquilas aquellas personas que tienen una vida más o menos ordenada quieren un orden en su vida y que es lo que les ocurre que todo aquello que supone un desorden pues lo ven como una amenaza ¿no? y es más son personas que normalmente realmente no es que estén desmotivadas de lo que le digamos de lo que puede suponer una tarea sino que encuentran la motivación en otra tarea entonces claro tienen una compensación que están obteniendo un resultado útil que están obteniendo de otra tarea de otra actividad que es digamos va en contra entra en colisión con la realización de la actividad que se proponen y es por eso que no realizan esas actividades que se proponen ¿por qué? porque ya están ganando están obteniendo un beneficio de otra actividad sustitutiva y eso es muy importante y esas son las dos tipologías de procrastinación bien y ahora tú podrás identificarte ¿no? podrás decidir podrás valorar si perteneces a uno de los dos colectivos incluso a aquella persona a la que le vas a compartir este vídeo pues posiblemente ya podrás ayudarla a que se identifique muy importante identificarse pero aún así no cometas el error que comete muchísimas personas y este error yo lo he podido ver gracias a haber asesorado más de 100 personas en los últimos 10 años entre alumnos y clientes en temas de organización personal el error que más frecuentemente cometen es el hecho de quedarse en la superficie de esta evaluación de considerar que su procrastinación la primera tipología de procrastinadores los que procrastinan por dispersión suponer que la causa de su procrastinación es el despiste simplemente porque tienen muchas cosas que hacer y se despistan y ese es un error muy grave ¿por qué? porque debido a eso eligen una serie de programas de mejora de su productividad y de su organización personal que no necesariamente le conviene ¿por qué? porque hay un problema a la base que no han solucionado el despiste si acaso es la parte visible del problema como la punta de un iceberg pero debajo hay otra cuestión que normalmente es la inestabilidad emocional es la la confusión emocional es ese nerviosismo esa necesidad de alta activación que te lleva constantemente a buscar algo que te entretenga mientras no consigas apaciguar ese nerviosismo que es una cuestión más psicológica que de organización por mucho que hagas determinados programas de organización personal no mejorarás tu organización ¿por qué? porque esos programas funcionan en la superficie funcionan en ayudarte a mejorar un aspecto concreto normalmente el error que comete mucha persona que digamos sienten se sienten afectadas por esta tipología de procrastinación por dispersión es entrenar el foco ¿no? entrenar su foco es decir su capacidad de atención y eso está muy bien pero el foco el entrenamiento del foco no te va a funcionar si a la base no trabajas primero tu nerviosismo no aprendes a estar en paz contigo misma contigo mismo y esto es fundamental y una cuestión más psicológica que metodológica y lo mismo le pasa como error a los otros procrastinadores los procrastinadores que funcionan digamos por lo que se suele llamar desmotivación ¿por qué? porque esos procrastinadores confunden y se les confunde con personas perezosas realmente no es que sean personas perezosas entonces ¿qué es lo que hacen? bueno se meten en programas de organización personal de mucha disciplina porque tratan de curar entre comillas su pereza con la disciplina pero la disciplina no cura la pereza o mejor dicho no cura el real problema que está detrás porque no es una cuestión de falta de disciplina no es una cuestión de pereza detrás hay otro problema psicológico y ese es el error que cometen mucho no ver ese problema psicológico el problema psicológico es que el hecho de no realizar esa tarea a esas personas les resulta beneficioso o les resulta beneficioso el hecho de realizar otras tareas en sustitución por tanto ¿cómo se van a orientar? cuidado con lo que te voy a decir ahora que es muy importante ¿cómo se van a orientar? a adquirir digamos una tarea un hábito o realizar una actividad si el hecho de realizarla supone dejar de lado otra actividad o dejar una situación por la que ya perciben y reciben un beneficio positivo por tanto el riesgo que supone realizar una actividad por el resultado que se puede obtener lo valoran como que no compensa el hecho de quedarse quietos en el status quo que tienen por tanto ya están obteniendo un resultado positivo por no actuar mientras no cambien ese mecanismo de refuerzo por mucho que se metan en una disciplina esa disciplina le llevará a una frustración constante y ahora venimos al consejo final recuerda que te dije al principio del vídeo un consejo sobre cómo elegir los mejores programas para mejorar tu procrastinación y también el regalo si pertenece al primer colectivo el colectivo de los procrastinadores por dispersión el hecho de meterte en programas de disciplina de esos programas de ultra mega productividad de disciplina ¿a dónde te van a llevar? te van a llevar a posiblemente que al principio notes una mejora porque estás entrenando tu foco perfecto pero cuando ya llegará un momento que no puedes entrenar más porque el problema de fondo que es esa inestabilidad esa necesidad de activación está tomando cuerpo ese programa dejará de surtir efectos digamos incluso puede ser que experimentes un retroceso nada más haber terminado ese programa de formación o incluso puedes descubrir que ese programa te está encorsetando mucho y sientes que ya ya no estás fluyendo esa palabra fluir ya no estás fluyendo como antes porque estás muy encorsetado a una disciplina si te pasa eso entonces que lo que tienes que hacer es abordar el aspecto de activación emocional dedicarte a toda una serie de actividades que te ayuden a ser un poquito más tranquilo abordar tu vida de una manera un poquito más tranquila si quieres saber qué es lo que te puede ayudar en ese sentido dímelo también en los comentarios y te prepararé un vídeo específico sobre medidas que puedes utilizar para gestionar tu inestabilidad emocional que te lleva a procrastinar te prometo prepararte un vídeo pero dímelo en los comentarios si perteneces al segundo colectivo es decir el colectivo de procrastinadores por desmotivación o por motivación digamos orientara hacia otros fines es muy probable que desde luego los programas de disciplina te van a frustrar mucho te van a hacer sentir que incluso te pueden llevar a que realices aquellas actividades pero posiblemente sientas que el realizar esas actividades no te va a proporcionar aquella satisfacción que te esperabas y te vas a sentir incompleto incompleta como que digamos las cosas no cunden ¿no? el esfuerzo que le habías invertido o que no cumplen las expectativas que habías tenido al respecto ¿no? entonces vivirás con bastante con un pozo de amargura y con bastante tristeza incluso por haber integrado determinadas actividades ¿por qué? porque en el fondo habrá una parte de ti que no quiere hacer aquello ¿por qué? porque se siente más cómodo más cómoda realizando otro tipo de actividades en ese sentido es bueno que te orientes hacia otro tipo de solución y más que trabajar sobre tu organización personal es una cuestión de aclarar qué es lo que quieres en tu vida qué es lo que te llena en tu vida y aceptarlo aceptar que eso realmente es lo que quieres y que hay determinadas cosas que por querer aquello tendrás que dejar de lado como por ejemplo es la expectativa de una mayor productividad he tenido muchos clientes que cuando han entendido ese aspecto han dejado de obsesionarse tanto con la ultra mega productividad y han vivido más tranquilos porque al final descubrieron que eran otros valores los que les llenaban en su vida para eso es muy importante quizás que te centres en cuestiones de desarrollo personal más que en trabajos de mejorar tu organización personal en todo caso si quieres saber más y cómo se te puede ayudar o cómo te puedes ayudar tú a ti mismo a ti misma y descubrir cuáles son los valores que te rigen también dímelo porque puedo preparar un vídeo orientado específicamente a eso cómo resolver tu procrastinación cuando aplazas tareas porque no te llenan o no llenan tu vida como tú te habías planteado tengo muchos casos de clientes como este te podré poner alguno y seguro que te va a ayudar bien y dicho esto ahora queda la sorpresa la sorpresa es precisamente por haberme seguido hasta este punto te voy a dejar un enlace en la descripción un enlace en el que puedes acceder es un ejercicio que puedes hacer para mejorar tu foco si perteneces a aquellas personas que creen que están procrastinando simplemente por una cuestión de dispersión y que entrenar su foco le puede ayudar vamos a agotar primero esa vía prueba primero con esa vía tienes un ejercicio le das a ese enlace te bajarás un ejercicio creo que es un documento en pdf y te invito a realizar ese ejercicio pasado un tiempo si habrá mejorado tu productividad entonces eso será la mayor demostración de que si eras un procrastinador por procrastinadora por dispersión y que cuidando el foco has mejorado tu productividad pero si esto no sucede entonces sí que sería interesante que inices a ver qué es lo que hay detrás entonces pasado un tiempo si quieres me puedes contactar y veremos de prepararte otro vídeo que te pueda ayudar a ese nivel bien con esto yo creo que te lo he dicho todo salvo el hecho de que vuelvas a compartir este vídeo ahora que ya lo has visto con las personas a la que crees que le puede ayudar que te suscribas a mi canal y que le des a like porque así como puede crecer así como podemos ganar visibilidad así como podemos ayudar a más personas tú y yo juntos podemos ayudar a más personas simplemente compartiendo esta información con eso es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo que espero encontrar algún tema con el que sorprenderte hasta entonces ¡Gracias!